bueno el GPS supuestamente es por aquí donde nos está mandando esto las cosas que uno hace por comida china de eso dice el GPS me lo enviaron como los mejores chinos del mundo pero donde nos está mandando esto loco y hay miel de caballo también caca de caballo perdón y seguimos por aquí una mariposa amarilla ¿cómo se dice eso en inglés? ¡Motorfoil! ¿Y el color? ¡Yellow! ¡Yellow! ¡Guau! ¿Cómo se dice? ¡Qué lindo! ¡Qué malacca! Hay mucha caca en este camino Eric, ¿a dónde nos mandaste loco? mucha caca eso lo vamos a cortar evidencia de gente de calle ahí eso lo vamos a cortar que esto se nubla aquí y todo pero ¿qué es esto? pero ¿dónde diablos estamos? mira esto ¿qué es esto? mi nombre es Eric Bonilla y yo les traigo los mejores chinos de Puerto Rico ¡Ah! 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 Gracias por ver el video 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 Búscalo en Facebook o en Instagram Como my underscore sell underscore spot O sea que puedo llevar el celular ese Que le compra el nene que me lo vende en la luz Y ellos me lo desbloquean rápidamente No, ellos no son así Ellos no bregan con ese tipo de... Me van a botar de la tienda por hacer eso Mira, te puedes comunicar con ellos Y si tú tienes un negocio Y tú quieres que tu negocio se anuncie En la mejor plataforma ahora mismo Para anunciarse Tú tienes que comunicarte con Chopper at gallimbo.com Y nosotros te vamos a contestar Con la mejor propuesta de publicidad Que tú vas a tener en tu vida Exactamente Mucha programación disponible Tu negocio se va a anunciar aquí Mira, programas nuevos la semana pasada Esta semana Sí, eso es así Estrenamos un programa nuevo Es así, hablando sin saber Con Jan y con Cengoso Así que es mucha mierda para los muchachos Yes Ahora sí, empezamos Bueno, Corillo Bienvenidos sean todos y todas a ¡Catando Chino! ¡Yeah! ¿Verdad que, Corillo? ¿Qué está pasando? Sigo partiendo, come Muy bien Sí, sí Partiendo mi bolsillo todos los miércoles Todos los miércoles Como toda la semana Exactamente Ustedes ven esto los jueves Pero ya, pero esto Hay un proceso de grabación Antes de que ustedes puedan ver todo esto Este En la semana pasada Estuvimos en China City Mucha gente China Zone China Zone Perdón China Zone China City es hoy, perdón Hoy estamos en China City Hoy es en China City Los dos son China Pero uno es Sol Y otros Y es esta ciudad Que mucha es la City City Este China Zone muy bueno Quedó como nuevo campeón Vamos a ver Qué va a pasar en la tarde de hoy Si esta gente Le meten o no Así que Corillo Mucho gusto a todos Yo soy El Come Bienvenidos aquí a Gallimbo Studios A mi mano derecha Se encuentra Ángel Lacomba Que es la que hay Corillo Muy bien Estás motivado Estás motivado Este Tengo una nueva cicatriz en mi cuerpo Que joder me arruñó toda la pierna A ver, a ver, a ver Yo te he dicho canto Por la pierna aquí Por la pierna aquí No, tú vas a comer la vida Ya de por la pierna Me voy a ver bien sexy Con mi cicatriz No lo voy a enseñar Ajá, que ahí ustedes En las garras de la bestia Sí, mano Pues, pero, pues Esos son los Gajes del oficio Ya tú sabes Consecuencias del amor Porque aquí J es un amor Sí Crudo, pero Pero un amor Eso es así Hay que cocinarlo Poquito a poco Pues mira Corillo Gallimbo Estudios Y Catando Chinos En la tarde de hoy Está muy contento Porque a nuestro lado Va a catar un rico plato De comida china Los mejores chinos Se unen Ajá, según es Los mejores chinos Todos son los mejores chinos Este A nuestro lado Se encuentra el comediante Nuestro amigo El gran Eric Bonilla Aquí hay Directamente Desde la teta izquierda Estamos aquí Muy bien Acatando Llegamos aquí a catar chinos Y estoy bien feliz ahora mismo Porque ustedes me llevan Dando vueltas Por todo Puerto Rico Todo el puto día En tu carro también En mi carro Exacto Y no me han dado de comer Esto lo compramos Hace como cinco horas Sí, sí Es cierto Pero ya llegamos Llegamos Te vamos a alimentar ahora Te vamos a alimentar Este, sí mi gente En la tarde de hoy Nos adentramos Al maravilloso pueblo De Cayey Este El mejor El mejor pueblo La mejor ciudad de las Américas La mejor ciudad de las Américas Ciudad del Torito Ciudad del Torito La ciudad que se adueñó De unas tetas Que le pertenecen Que le pertenecen A otro pueblo ¿Qué pueblo es? Salinas Son de Salinas Bueno, di las tetas Las tetas de Salinas Hasta feo No Con una chamaca Las tetas de Salinas Es que sí Salinas Tiene las tetas Y todo Y Cayey Papi Cayey Tira ahí la suya Son de Cayey Y la gente No papi Esas tetas Muchachos Esas tetas son de Cayey Qué horrible Con una y una Una y una Una y una Una y una Así que Por eso yo vengo de la teta izquierda Tú vienes de la teta izquierda Ok La siamesa Así que hoy pudimos Admirar las bellas tetas de Cayey Este Preciosas que son Y de paso Fuimos a este maravilloso lugar Llamado China City Que cuando yo le pregunté a Eric Si era bueno Él me dice El mejor Claro, este es el mejor Esto lo han cerrado al menos dos veces Dos veces Cabrón Y en lo que yo tengo uso de razón Yo siempre he comido en este restaurante Y es el restaurante que más Yo nunca he visto restaurantes cerrados Nunca Que tú llegas al restaurante y digas No, está cerrado Porque estos son unos puercos Ese es bajo nueva administración Y el mismo chino El mismo chino siempre cocinando Yo he visto Yo varias veces he visto este restaurante Y tienen un letrero al frente El brazo más venoso del mundo Ah, sí, sí El brazo venoso El brazo venoso Es como en el complejo ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Este El brazo El brazo El brazo de bicho Brazo de bicho Brazo de bicho Los panas, los panas El brazo de bicho Pero este restaurante De verdad Es el mejor de Cayey El más que han cerrado No le tiramos fotos por fuera Pero parece que fue construido En los años 1900 1900 Sí, sí, exacto Exacto Sí, 1900 fue otro día Pre María En la era Pre María Hubo una construcción De un local chino En Cayey Llamado China City Y hoy nosotros vamos a Los primeros chinos Que llegaron a Puerto Rico Fíjate Pero hay otros Chinos en Cayey Que se llaman Dragón Chino Que esos sí Eran los más que habían cerrado Pero ya cerraron Ya cerraron definitivo Era como que ya Todos los meses Ya no aguantaban Esa cocina no aguantaba Más máquina de presión Lo curioso es que Erick dice que Cerraban el restaurante Por sanidad ¿Verdad? Por sanidad Y que la gente Estaba quejándose Mira por favor ¿Cuándo van a abrir esto? Abranlo otra vez Sí, sí, sí Por favor Vuelvan a abrir Cerrado por sanidad Y la gente así Mirando para adentro Mira Sí, sí, mira Yo quiero pollo frito Pepper steak Con papita No, como un billi Mofongo Estos caras no hacen mofongo Y el chino durmiendo ahí Váyanse, váyanse Bañándose en el caldero así Mira yo Ahora mismo No tienen el salón abierto Servicio por Servicarro Eso es así El servicio por Servicarro Lo único que Pude admirar de la cajera Fue su Majestuoso trasero No puedo creer Que estaba hablando de ella Así que La 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 declaramos Una culinary treasure De calle Así que amiga Tu trasero nos atendió Muy bien en la tarde de hoy Qué horrible Este ¿Qué es eso? Lo único que pude ver de ella O sea La ventana Le da literalmente En el culo A su país ventura Con la ventura O sea Hoy me atendió un culo Me atendió un culo Hoy Es verdad Literal cabrón Es verdad Porque ya está Se bajó así Te diré que estás mal Es que la verdad Yo lo que vi fue Yo lo que vi fue Un culo Y los brazos Dándome la máquina De ATH El culo tiene brazos Bien amable Bien amable Con el culo Buenas tardes Que no de ustedes Super cool La muchacha Nos trató muy bien Vamos a hablar No hablemos Porque la muchacha Nosotros fuimos primero Y fuimos con el cuento De que queríamos grabar algo Que es el intro Exacto Exacto Para grabar ese intro Lo que yo tenía La combi que tenía En las manos Estaba vacía Porque fuimos primero Donde ella Y le digo Mira es que nosotros Somos famosos Y queremos grabar algo Por aquí Algo maravilloso En calle En calle Si tú tienes una cámara Tú eres famoso Nosotros somos famosos Y queremos grabar algo aquí Por favor La fama por poco nos cuesta Por poco Por poco Le damos ataque al corazón A la pobre vieja Ya como ustedes vieron En el intro Hubo juegos artificiales Y casi no se ve Pero en esta misma loma Hay una casa Que estaba al nivel De donde explotaban Los fuegos artificiales Literalmente Estaban cayendo En la ventana Y la señora Y estábamos En el sitio más rotundo De calle En Farallón Metido en el monte En un río En un río Ahí metido Allí no se mete nadie Yo creo que escuché Que dijeron ¡MATARO A WELINTO! ¡MATARO A WELINTO! Creo que escuché Tú sabes que por ahí Se esconden bichotes Que de seguro Se quedaron escondidos Alguien cabronado Por ahí Yacho Ah sí Estaban muy lejos Pero la carretera Estaba bien típica Que la carretera Estaba nueva Eso es porque El bichuelo La mandó arreglar Exacto Para pasar con los Por atrás Por ahí Yo paso por esas carreteras Ahí a estar Y que las Con breitas Recién echadas Bien cómodas Para guiar Están en calle La mujer ¿Qué es esto? Saludó a la familia Agüilito Perdón por ese susto Perdón por ese susto La pobre WF Va a hacer este intro Cabrón Nosotros pensábamos Que eran de los De world green De esos Que veo tan chispa De momento Se empezó a flotar Y la cosa es que Fierta patronal Cabrón Esto fue una fiesta patronal Y cuando yo veo El humo de eso Y miro para arriba Ahí es que yo me percato De la casa Y yo La casa Ay puñetas Y Wilito en la casa Y puñetas Bueno Eran tan peposos Los peos artificiales Que no salieron Y la toma salieron No salieron No salieron Subieron demasiado Subieron demasiado 1500 dólares Botados en pirotecnia En este intro Pero esto es un intro De 1500 pesos Sabes Una superproducción Ahí Si si Definitivo Sabes Nosotros esmerando Pero no se preocupen Ninguna persona fue Herida Herida Excepto el corazón De una vieja Solamente el corazón De una vieja sufrió No te creas Pero esa vieja Pudo habernos pegado Un tiro también Seguro Un machete Un machetazo Un montón de callellanos Con machetes Ahí corriendo Esta cabrón Cuando nos fuimos Todo el mundo Estaba en las ventanas Así mirando Ajá Mira Exacto No jodamos No jodamos En el callellano Eso cabrón Se dice Con set or no Con Wilito The hills have eyes Todo el mundo Estaba mirando Que bochorno Cabrón Pues mira Corillo Antes de empezar A jartarnos Estos son los Chinomentarios De la semana Y esto es lo que la gente Escribe en Google Acerca de estos lugares Que todas las semanas Nos topamos con la Con los reviews Más Maravillosos Del mundo La gente que escribe en español De verdad Que yo los amo Y esta semana Empezamos Con un muchacho Que tiene un username Llamado Siburay Y Siburay Nos dice Los pastelillos Son los mejores Pastelillos Tremendo Mejor comentario Yo no sé Le dirás Si a los egg roll Será que Si porque allí no habían pastelillos Pero lo más cercano Pastelillos Dice que son los que Los que Que si son los Los pastelillos chinos Los pastelillos Los pastelillos chinos Los egg roll En Ponce le dicen Empanadilla ¿Verdad? Empanadilla chinos Ese tema es tan viejo Si verdad Lo deberían ya Como que ignorarlo Si exacto Como hacer lo que usted quiera Lo que ustedes digan Cabrones Lo que ustedes quieran Pues mira Seguimos para el próximo Comentario Y escribe Se llama Queen Explosive Leslie Y Leslie nos dice Tienen una pecera Y enseñan una foto Pues gracias Leslie Porque no la pudimos ver Porque era por ser Vicarro Exacto Exacto Y mira Y pone el pescado ahí Que parece que está muerto Yo no sé ni que es Eso es un gupe Eso es un pescado Que pudieron Ahí en el lago de Calle Una chopa de Calle Una chopa de Calle Ahí que le dan Pollo peper Ahora con piloteña Están engordándolos Eso ya mismo El crab salad de allí El crab salad Es verdad Tienen una pecera Bien grande Mira Seguimos con la próxima María Perdón Nos dice Le da cinco estrellas Y les dice Es mi lugar favoritos De comer Favoritos Favoritos Oye A ella le gustan Los bizcochitos De lo que tienen Frotings por encima Frotings por encima Los bizcochitos Así mismo En realidad Eso una vez No No nada más También fui Dejala por ahí Gracias Gracias Muy eficiente Eso yo lo vi una vez En Walmart El señor se paró así Con una neverita Llena de cajitas De panadería así Buen provecho Ah pobre eso Pobre eso Pobre eso Porque traba la cerveza Y parro la cámara Comiendo tu cabrón Buen provecho Buen provecho Mira pues Este señor se para allí Con una cajita de bizcochos Y empieza Bicochitos 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 Y no se le ríen uno por eso Y de momento dice De lo que tienen Frotings por encima Biscochitos Morí Se morí Tiene frotings Nunca se me va a olvidar De ese video Debo echar frotings En ese bizcocho Y le compré a Tizunos Le compré a Tizunos No le compré a Tizunos Bueno es que en realidad Estábamos allí Y estábamos pelado Estábamos allí Porque estábamos comprando De la Coca-Cola esta De Sam's Que es APZ Ah Estábamos bien pelados Estábamos bien pelados Ok Y nos sentamos allí A tomarnos la Coca-Cola Y llegó el señor Pues mira Nuestro próximo comentario Puede ser prima De este señor Nilda Aguayo Comenta Muy bueno La único sitio Que compro comida china La único La único La único sitio La único sitio Así que Y a Nilda le da Cinco estrellas Muy bien Me gustan Me gustan los reviews De este sitio Chequéate Esta tipa tiene que tener Sodio bien cabrón Por arriba Si es donde único Come en calle Ajá Tiene esos triglicéridos Por las nubes Mira Migna Ortiz Migna Migna Tú eres la caballota Tú eres Tú eres Cruela Devil Fue inspirado en ti Cualquier personaje Malo de Disney Este Desde cualquier película Yo creo que es Inspirado en esta mujer Migna Le da una estrella Y Dice Se come bien Ajá Ajá Y no solo eso No solo eso Le pone la foto De ella Le pone Sabe Para que sepas Quién te clavó Migna Se come bien ¿Dónde? Ajá Se come bien ¿Dónde? Migna ¿Entonces esta foto ¿La está viendo? Eh Ella tiró su propia foto Por Google Eso está Parece que tiene como Tres libras de Mundo Para que un fantasma Mira ¿Cómo es este? El polvo ese Que se pone en las viejitas Transparente Sin blanco La mota gigante Yo tenía un onda ¿Lo has visto? Sí, sí Lo he visto Lo he visto Yo tenía un onda Que una vez Choqué Y yo creo que Le pasaron a Migna Para cogerle los detalles Para cogerle los detalles Migna Pégate ahí Que gente Que gente Va a creerla Migna Déjame decirte Que si tú vas a hacer Ese tipo de comentarios Exacto No pongas No pongas tu foto Y en un foro público Sí porque De momento yo pensé Coño Deberíamos poner la foto Pero es que ella lo puso En los fucking reviews Ella misma Yo creo que Ella se equivocó De red social Ella lo quería poner En Facebook Y lo tiró por Google Se come bien aquí Y lo puso En el review De los chinos Ya cabrón Mira Gaspar Torres Le da 5 estrellas Y nos dice Es mi plato favorito ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito Gaspar? Sí Dame el plato China City Ajá Yo no sé Es que Esta gente Para mí que se equivocan Le da todo el fregado Quizás es el plato de foam ¿En qué se refiere? Ah Bueno Puede ser Puede ser El de cartón Ah Y aquí es de foam Y a él le gusta Ok Every dinner Every dinner aquí Ok ok Puede ser Mira Que sale con la comida Así que la coge En el primero Lo coge por aquí Y en el segundo Hasta 5 manos Hay como 5 manos Así aguantando el plato Club Cups Los más resistentes Como 6 manos Así Una mala Aguantando el plato Una mierda Mira Omar Romero Estos Omar Escriben Son medio malignos He visto pardomares Que escriben cosas bien negativas Este Omar dice Le da una estrella Y dice La comida es asquerosa Será la que tú te comes Omar A mí hay bien poquitos Omar Que me caen bien Cuando no Cuando no están escribiendo Malos reviews Están rompiéndolo todo No fíjate Ese me cae bien Ese es de buena gente Es de buena gente Mira Mira Quique Berríos Quique Berríos Es de allí Con pueblano Vive en calle Y porque dice Que Es vecino mío Es vecino Es vecino Es vecino Es vecino Quique me gusta Eso cabrón No Dejiste el apellido Dejiste el apellido Sí claro Sí Él no lo conocen Él no lo conocen Por ese nombre No lo conocen por Quique Quique Verde Quique Green Quiquejitos Me junto Me junto Le dicen Pepe Le dicen Pepe Mira pues Quique Es un tipo bien expresivo Le da cinco estrellas Y escribe Cago en to Bueno todo Es él Es el cabrón Ese es de verdad Es de calle Ese es de calle Y de verdad Mira Johnny Canino Johnny Canino Le da una estrella Y dice No sirve La pecera con peces Con el agua verde limo Que va a decir Que es la pecera Con peces Preocúpate si tuviera Otra cosa La pecera Con orejas Y un brazo Frotando Pecera con ojos Allí Gracias a Dios Que eran peces Exacto Y dice El pollo Era pellejos Con cebolla Sin nada de carne Bastante raro Su procedencia No me lo comí Ya Se quedó con hambre El pendejo se quedó con hambre Se quedó con hambre Eso se ve bastante bien Bueno exacto Hasta ahora Por lo menos de lo que vimos Exacto Y olía bien Y olía bien Canino fuiste prejuicioso Cabrón Exacto Estás ahí prejuiciado Con la mente Esa nariz No te sirve Mira Y por último Este es el último comentario Y lo escribe El señor Julio M. Varela Martínez Que le da cuatro estrellas Y escribe Curioso Pues yo estoy curioso también Vamos a meterle Vamos a ver Exactamente Don Julio Nosotros también estamos curiosos Él quiere escribir el Crailis Él quiere escribir Exacto Exacto Soy curioso Es un tipo curioso Buscando Dama de vida Ok Empezamos por el arroz Eso es así Yo quiero empezar a hablar Del arroz desde ya Muy bien Todos Todos Desde que abrimos Yo lo sigo Yo lo sigo La combi Mírate Este arroz Blanco Loco Cabrón Esto es arroz blanco Loco No más niños gordos Y lo que hacen es que te la dan aparte Te la dan aparte Para que tú lo pongas del color que tú quieras Es como ese salvaje Que odia a los niños Exacto cabrón Esto es el arroz blanco Más complementado que yo he visto en mi vida Le echaron a este tomate Le echaron a este tomate Le echaron a este tomate Sí cabrón Yo la vi No mentira Tiene un canto de tomate Es tomate Búscame Búscame el tomate Búscame el tomate ¿Dónde está el tomate? Búsquelo Búsquelo Yo le vi tomate Es tomate Es tomate Es tomate Es tomate Esto no es tomate Esto Es tomate cabrón Esto no es tomate A mí me supo a tomate Mano Sí Pues no sé No sé No sé Yo creo que se enmeraron Se le colocó Un cantito de tomate En algún lado Muy bien Porque yo lo vi Cuando estaba sirviéndolo Eso sí Por lo menos Tenías algo de carne Este no le echan revoltillo Carlitos lo vio Tiene Sí le echan revoltillo De verdad ¿Tú qué tienes? Tiene revoltillo Ah tiene Mira si tiene Tiene lechuga Tiene jamones Tiene un montón de Cebollines ¿Qué mierda Me echaron todos los tomates Está bien Carlitos De todo Menos soya No tienes soya Arroz blanco Loco Aprovechale de este Este es el arroz chino Más sano Que me he comido Tú quieres echarle Una soya ¿Tú le echaste soya? Ustedes se están quejando De que no tiene Dame acá Dame acá Vamos a echarle Vamos a echarle Sí Vamos a darle un poquito De sal Porque A mí me gusta A mí me gusta echarle soya Los mejores chinos De Puerto Rico Empezaron sin soya Empezaron sin soya Exacto Que quieren ahorrarse la soya Eso es O a lo mejor La gente de Calle No es tan fan de la soya No sé Pero en verdad El color Wow Estaba como Me recordó a mi abuelo Cuando lo vi En el ataúd Wow Igual de blanco Está tan blanco Que Hazel lo vi Dijo Arroz blanco Sin chistear Pero que me hacen preguntar Arroz blanco Mira si la soya Lo mejoró Wow Claro Sí Mejoró Mejoró mucho Así que Corillo Si usted Quiere un arroz sano Vaya a China City Son vegan Le echaron tomate Le echaron tomate Pide el arroz vegano Así como lo viste En Catando Chino Arroz vegano Ok Yo estoy ready Para botar ya En verdad Por el arroz Sí Nosotros Mira Eric Nosotros le damos A los arroces Cinco puntos Basado en el color El olor ¿Quién quiere que lo apunta acá yo? Los ingredientes No tú lo dices primero Y después nosotros vamos Yo voy primero Sí tú vas primero ¿Qué tú le das del uno al cinco? El arroz está blanco Le doy cinco Está jodido Yo en verdad Este arroz Yo lo que le voy a dar Porque en verdad No sabe mal No está mal de sabor Pero en verdad Entre el color Y el tomate Ajá Y el tomate Yo le doy dos puntos En verdad Dos puntos Yo le doy tres puntos Cinco ¿De verdad? ¿De verdad? Sí ¿Por qué? Porque De verdad No sé por qué Le doy tres puntos Cinco Bueno yo creo que es porque Heyser se lo ha comido Con tanto gusto Que tú Le le diste Le diste el punto De Heyser Como que No quiero comer tanta sal Ok Quiero comer algo Un poquito más Pues 3.5 ¿Verdad? Porque no está malo de sabor No No está malo de sabor Lo que pasa es que Es un buen arroz blanco Es que no es lo que ustedes Están acostumbrados a ver De un restaurante chino Que es oscuro ahí Con un montón de cosas Y tiene más sal Por un restaurante chino Yo prefiero el otro tipo de arroz Pero si estás buscando Ese tipo de sabor Este está bien 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 Bajo en sal No sabe mal No sabe mal Está sabroso Pero le falta El color Bueno pues Le falta el veneno Ajá Sí Ok pues le damos Le damos tres puntos Tres puntos Yo creo que suena bien Porque no es No es el mejor Pero tampoco es el más malo No es China No es China Espresso No 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 vamos a morir Ok pues vamos a ver Los tres puntos Muy bien Vamos a probar las papas ahora Vamos ¿Quieres probar las papas? Sí Antes de que se sigan poniendo Como Ajá Como bicho viejo En verdad Es que Estas papas tienen que ser Vamos a ver Si saben mejor Cita Este Es McCain No Es McCain Pero Papa y bolsa Papa y bolsa En verdad Esto no Aquí no No pelaron una papa Esto Esto vino ya Empacado Procesado Lo hicieron chinos Pero no fueron allí Distintas manos chinas Procesaron esto Las menores de edad Exacto Fueron exacto Horrible Los chamaquitos trabajando ahí Pelando las papas allá En una fábrica En un montón No digas los frantajes Este es loco Geisel ¿Qué te esperas para hacer un resumen Y buscar trabajo? Ay carajo Horrible Qué mal No no Geisel Sé niña todavía Sé feliz Este Mira Estas papas en verdad Claro Papas de bolsa Papas de bolsa Mejoran cuando se mezclan Con las salsas del pepper Y eso Pero Yo no sé Los chinos tienen que mejorar Las fucking papas Porque los tostones Están ahí Cuando son de verdad Pues uno Uno los admira Pero cuando son Royal Crown De eso Que mierda Pero para las papas Yo lo doy punto también Primero Vamos a probar los tostones Antes de Ah ok ok Vamos a probar los tostones Antes de que se vuelvan Este Antes de que puedas matar A alguien con ellos Yo voy a morir ahora mismo Con uno de estos Que es la que También lleno de ajo Este tenía poquito de ajo El que le acabo Pero tiene mucho aceite Demasiado de aceite Es verdad Bien aceitoso También lleno de aceite Y no están duros Están Se pusieron mongos Este Están abaquetados Ajá Abaquetados 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 Ok muy bien Palabra callellana Callellana Me gusta Están abaquetados ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? No Eso es totalmente callellano Cabrón Ok Pero realmente lo he escuchado En el recibo Pero Mi primo Mi familia de la madre Es de Ponce Y pues ¿O significa otra cosa? Cada vez que yo he escuchado La palabra masa Maldita sea la palabra masa Ah pero masa es como algo cool Claro Time time masa Yo moría por dentro Yo moría por dentro No lo digan así Cada cual tiene una forma De expresarse Pero Quisiéramos saber De dónde sale esa charrería Digo de esa expresión De dónde ustedes Hagan eso Y cuál fuera raíz De que los ponceños Empezaran a decir masa No sé Porque no hay una Como que yo no puedo pensar En algo que no sea Con panadería Yo lo sé Yo sé Cada vez que mi primo Hacía masa Se le decía Que masa Carola Más el bicho mío Carroco que Que estupide Si hay algún ponceño Viendo esto Ajá Que nos explique De dónde carajo Porque aquí hay Un par de ponceños Y ninguno No sabe Ninguno Exacto Y digo yo O sea mi familia Es de ponce Pero yo Yo nací acá O sea que en verdad Yo nada más iba a visitar ¿Dónde vamos ahora? ¿Pepper tape? Vamos a probarlo después Pero primero Pero primero vamos a darle puntuación A los tostones Y a las papas Eric ¿Qué puntuación le da a los tostones Y a las papas? Cinco puntos también No, no Cuídate Yo si me lo hubiese comido Más temprano Que estaban recién hechecitos Ajá Quizás pues Los podía apreciar un poquito mejor Y podía saber Bueno los probamos Los probamos recién eso Y saben igual Para mí saben igual Sí, sí Ahorita me cobriré a comir uno Que estaba mejor Estaba un poquito más Más durito O sea más crunchy Este Creo que no son de bolsa No me saben a tostones Royal Crown de eso Así que Eso es Fíjate A mí me saben a Royal Crown A mí me encanta cocinar Royal Crown A mí me gustan Fíjate Y yo los estoy mirando Y No sé De verdad que hicieron Trampa con el aceite Sí ¿Tú crees? Pues a mí no me saben No me saben Ah porque yo creo que No le echan como un aceite De agua No eso No creo Eso se tira en una freidora Y este Yo creo que Los hermejen en agua Con adobo primero Pero es que tú sabes que Los cortes Por lo general De los Royal Crown Son todos bien Bien similares Son más grandes Y esto Todas las dimensiones De los tostones Eran distintas Bueno pues yo le doy 5 puntos Eric Eric Este El balón de él No importa Que le va a dar Todos los puntos No se mueva No se mueva No importa Se mueva esto No 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 Yo le doy A esto Le voy a dar 3 puntos No 2 puntos 2 puntos Porque estaban Monguitos También mongos Las papitas Me gustan bien No la la Las papas Le voy a dar 3 Porque cuando Ya hace rato Que las compramos 3 Resídete cabrón 2 o 3 Exacto Es para el carajo 3 Está bien Para mí Está bastante acertada Está bastante acertada Tu 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 puntuación Yo también Le voy a dar 4 No 3 No 1 No 5 El bicho El bicho Le vamos a dar Toxtones Yo le voy a dar 2 puntos Pues porque teníamos papas Y porque teníamos toxtones Pero Ajá Y porque los toxtones Nos parece que son De la verdad Sí pero como quieras Tú tienes un toxtón De verdad Y no No lo haces brillar Es como que Si yo tuviera un toxtón De verdad No salgo de casa ¿No te crees que estaría aquí Comiendo esta mierda? Estaría en su casa Comiendo de su toxtón Guau Pues un toxtón de verdad Y no lo hiciste brillar Con Ajá Ajá Como debía Como debía Y darlo en aceite Con un poquito de ajo Y como que No estuvo muy cool Ok No está bien Está bien Es lo que yo le voy a dar Pues fíjate Yo le di 3 Este Porque Me parece que son de verdad Me saben bien Y tenía mucho ajo Eso me gusta Que los que los empañen en ajo Este Pero tampoco No le sigue ganando Ni a los de confianza Ni a los de prosperidad Ni a Ni a Loki Este Por lo menos hay en toxtones Carolina sigue ganando La competencia del tostón Se la está llevando Carolina Este Bueno Vamos a probarla El Culinary Treasure Lo está ganando Calle Porque nos atendió literalmente Ajá No no Si Si gano Me da lástima Bendito Y si la nena está viendo esto Perdón Pero o sea Bájate la próxima Sí O sea Para por lo menos saludarte Yo lo único que vi Fue tu culo Mira pues Le da Le da Mío Cuando esto se va a detener Tres puntos en total Para los toxtones Tres puntos Tres puntos Dale Se fueron los tres Muy bien Vamos a probar el pepper Este Entiendo que El más hincho es mongolian El más Ah Así que el cual es mongolian Ajá Este El hincho Ese es mongolian No vamos a probarle el pepper Exactamente Mira pues el color me gusta Ajá Vamos a ver Estaba bastante consistente Tenía Tenía bastante En el bowl De No bueno Que si tenía en el bowl Muchachos Y yo estuve como media hora En el baño Limpiando Hay una escena Asesinato en el baño De pepper steak Cabrón Reguero en el baño De salsa Este cabrón De Ramón En la bañera En el piso En el sinodoro Yo pensaba que era una diarrea Y no Fue que este cabrón De Ramón El pepper Cabrón Es que tenía salsa Con cojones Los bowls Estaban todos cagados Y yo le dije Anda pa' el carajo Dios Ella los envolvió En un Este En un wrap Y Sabes Todo se mantuvo ahí En ese wrap Pero cabrón Aquello tenía salsa Con cojones Bueno Tu viste el mongolian Había una sopa Literal de salsa Cubriendo El piso Está bastante Suavecito Como que no tienes Que masticar mucho Para Tiene un buen sabor Tiene Los pimientos Son los bell peppers Que son los legit Del Si exacto Del pepper steak Pero no los picaron Fíjate No los picaron Como me gustan Te gustan más finitos Ahora mismo los estoy picando Son más cuadrados Son más cuadrados Y más largos Son grandes Pero está bueno el sabor Si está bueno Se siente el sabor A pimiento Y las cebollitas Están suavecitas Están finitas Si porque las pican Las pican finitas Hermano Está bueno Pepper steak De China City Está muy bien Yo me atrevo Me atrevo a pedir Una combinación de esto Está muy bueno Claro Excelente pepper Esto Esto Va Pico a pico Con 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 otros Que hemos probado Por lo menos Ahí con Con el de Con el de Happy Garden Walloon Está ahí Con el de China Con el de Lucky Blossom Ok Porque está bien Blandido Igual Si Exacto Estilo China Son y Lucky Blossom Exacto Este De las carnes Nosotros les damos Diez puntos Del uno al diez Eric Que tú le das A ese pepper Le doy Te voy a dar nueve Porque siempre hay Para mejorar Ok Ok Está bien No 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 Estás mal No Estás mal Yo me voy Con mi clásico 8.8 Te vas con el 8.8 Si porque no pienso Que es un 9 Ok Pero está bueno No está No está 8.5 Yo últimamente he comido De otro restaurante chino Que hace tiempo No como de este Calle Y la diferencia Se siente un montón De que No tienes que masticar Tanto el pepper steak Si 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 claro En verdad Y te lo digo Porque hemos estado En sitios que Es más Es más pellejula carne O Claro Esto lo ablandaron Ahí Al Este Al punto Este Y la salsa está buena Yo creo que Bueno Vamos a darle el 8.8 En verdad 8.8 Está súper bien Pues se lleva 8.8 Pueden ir a calle Y a China City A saltarse A pedir pepper Y a lo blanco De pepper y arroz blanco Me lo mezclas Mezcla el pepper Con el arroz blanco Y Tienes una A lo mejor así funciona mejor Posiblemente Ok Perdón Salud Dame María Gracias la hechón Pollo naranja ahora Ahora vamos a darle Al Quiero confesarles Que esta es la primera vez Que yo voy a comer Pollo naranja De aquí De este sitio No de todo De mi vida ¿Qué? De mi vida inteira ¿Qué cabrón? ¿Por qué es la panda? Porque es que el pollo Y la naranja No mezclan Cabrón ¿Quién carajo? Porque mezcla Pollo y naranja Panda Express Ajá Y todos los chinos Tienes que ir a China City A meterle un día O a O a The Lion King China Zone A China Zone A China Zone Perdón Vamos a probar entonces Vamos a probar El polo naranja El color a mi me gusta Se ve bien Bueno Bien caramelizado Sí, sí, sí Se ve ahí bastante Lo que pasa es que Cuando yo lo vi primero Cuando yo lo vi primero Me asusté Porque lo vi como color Vómito de bebé De China Express Y ahí es que yo dije Oh, oh, oh Fofo, no, no Puñeta Este, pero no Después lo vi A la luz bien Es pollo de verdad Sí, es Es verdadera teta de pollo Chicken breast Chicken breast Sí, es como Como un chisipo gigante Vamos a ver Es dulce Lo sabía Sí, sí Es dulce Esto es dulce No me sabe mucho Naranja No, sabe dulzón Pero no sabe Naranja Un carajo Me tiene un sabor Como a Me ha recordado A la maicena Por la mañana Como a popcorn De feria Cabrón Ajá, ajá Ajá Como un sabor A popcorn De feria Prárate esto Jake No sé Pero no me convence Mucho el pollito Naranja O sea Es cuero completo Cabrón Lo perdió Se perdió Dios mío Eso sabe A las donitas De Río Piedra ¿Verdad? Sí, sí, sí Tiene Tiene Cogió vida Con panqueño Eso mismo iba a decir También pano Con alcohol Gaby Minidonas otra vez Gaby Minidonas otra vez Yo me atrevo a meterle Esto sirope de panqueño Sirope de panqueño Y queda bien Pero fíjate Para ser Gaby Es Gaby Minidonas Pero bien hecho Ajá No sabe malo Como el de Gran China Que sabía camarón Sabe bueno Pero es demasiado dulce Como que Sí, sí, sí El barrer está muy dulce No pediría la combinación completa Pero si me comería un chispito Como que Como ahora Dos cantitos Este es el chispito Que por ejemplo Vas con una jeva Vas con tu mamá Vas con alguien Y no se lo come todo Puede ser el chispito Que deja esa persona Eso es lo que tú te vas a comer Básicamente Es lo único que necesitarías Para Sí, no Definitivo Dame un cantito Como cuando vas a ¿Cómo se llama el que dices ahorita? ¿El charnazón? No, los gringos Los gringos Ah, panda Da un pedacito Los gringos Los gringos así Panda es súper gringo Sí, sí Tienen estos tonos Porque están aquí Yo tampoco Cuatro boricuas Cocinando ahí Pero me gusta Que es pechuga De verdad Son cantos de pollo Masitas de pollo De verdad Pero no me mata Necesitan un poquito Más de sazón Como sal Más salida Más de pimienta Más condimento Más condimento Más condimento Más de naranja Sí, pero sin el sabor A naranja Era mermelada Era mermelada Exacto, exacto Mermelada sin sabor Mermelada sin sabor Mermelada de gaminidona Ah Oh Mermelada de naranjina Claro, yo Deberíamos hacer Un round de reivindicación ¿Quién se va a atrevir A la gran china Después de toda la fiesta Que hablamos de ella? Tenemos que mandar A alguien Buscamos por Uber Eats Tenemos que mandar A alguien A que compre la comida Ah Seguro cuando vean La orden igual Cuando vean La orden igual Van a decir Ah Sí, ese tacho Nos va a meñar la comida Ahora que ese chino Va a meñarnos la comida ¿Cuál es los eggrolles especiales? Ay, Dios Nos dieron los eggrolles especiales Aquel día Que estaban dañados O sea, la madre Mira De 10 puntos Que ustedes le dan A ese orang chicken Tiene brillo Tiene stripper glow Stripper glow Estoy masticando A la gente le gusta Escucharlo Mastiga cerca del micrófono No, no Es cerca de la boca Ay, cabrón Se me va a vivir Te quija tuyo Mira, pues yo Como llego a calle No soy muy amante Cabrón Bueno, pues No soy muy amante Al pollo En general A las cosas dulces No soy muy amante Ok Le voy a dar un 6 Le vas a dar un 6 Ok Porque no te gusta Los dulces Más, pero como son de calle Le voy a dar un 7 Ok, ok Fíjate, yo aprecio un 7 también Yo aprecio un 7 Eso es No pare más No pare más 7 7 puntos Es lo que se va a llevar Sí, sí Es un 6 Es un 6 No es sumamente delicioso Como el arroz Ajá Exacto Es igual que el arroz Es un 6 Es un 6, exacto Pero Cabrón Váyanse a la señora Con el pepper steak No pidan ahí Este Bueno, pero faltan las costillas Faltan las costillas A las costillas Y a la otra carne No le damos rating Pero si la probamos Por eso de probar otras cosas Dentro de esos menús Ah, ok Vamos para el mongoliano Primero Por si sabe malo Tener Después el sabor De la costilla Pero fíjate El mongoliano es más o menos La misma carne Que el pepper steak Pero como con otra salsa Creo que es Tiene jengibre Entiendo que sí, exacto Creo que es jengibre Es un poquito más hincha Que el pepper steak Huele un poquito diferente Es una coja de pendejo Lo que es Este pepper steak Cabrón Es el mismo pepper Lo único que Si, los pimientos Ajá Si, los pimientos Estaba un poco más hincho Pero No sabe mal Pero Tiene un sabor más Como de nueces Como más Earthy De verdad Sí Suena Me sabe como más A hongos Mushrooms Uno de los hongos Que tú te estás riendo ahora De los que ponen a reír Este No cabrón Esto Es puro pepper steak Simplemente que no tiene Que no tiene peppers Pero Cabrón Yo no pediría esto Esto es O sea A lo mejor el pepper vale menos Y esto dice mongolian Y ahí Tiene una diferencia A lo mejor de un peso Quizás Para eso pidan pepper Sí El pepper sabe mejor que esto Es verdad Qué bueno que decidimos Probarlo primero Sí Sí Nada Nada del otro mundo Si lo quieres pedir Pídelo Pero en verdad Esto no Nada memorable Hubiésemos pedido El fullon otra vez Ah ya Tortillita huevo China Estuvo bueno eso Tú sabes Catando chino Esto es O O le vamos tu nombre A la grandeza O destruimos O no vuelve a haber Un placer chino O destruimos Tu imagen Diablo Bueno Nada Mongolia Estaba ahí Como que Sí Este Para comir Para comir Para las costillitas Mongolia Está Está como Como una jeva Que pasa una noche Conmigo Dito Como el modicaje Mira Las costillitas Están buenas Tienen el rojo Ese del diablo El devil El devil red Number 69 Y No solo a eso Están dulces Con cojones Demasiado dulce Diría yo Me 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 Como un término Medio Que No sean Duras Pero Tampoco Que Como Como explicarlo Que no estén Como fucking Suela de zapato No quiero eso Pero este Pero que a la vez Sea agradable Masticarla Sí Que se sienta la textura De que una costilla De que Sí No quiero suela de zapato Tampoco Está un poquito dura A mí me toca un poquito Un chicho Tienen bastante chicho Sí Pero está El sabor está bueno Quizás demasiado dulce Demasiado dulce Claro Están Ya lo Es puro dulce Las manejaron un montón Con la salsa Y este Esto no viene ya hecho Esto como que Esto es una salsa Que ellos hacen Que Yo le digo Rojo Mentoración De ese color Y Y Y este Y empadurnan esto Y ahí lo dejan Y lo cocinan Pero Está indulce Sí Me toca un pedazo duro Y no es agradable Pero si te gustan Las cosas Dulces De verdad Puedes pedirlas Pero Me acuerdan Algodón de azúcar Como que Algo así De dulce Eso te puede dar un Tango en el corazón Y diabetes A la misma vez Estaba muy adelante En calle Exacto Eso te mantiene vivo Mira Que Hasta ahora Que te ha parecido La comida Eric Pues Como siempre Yo he comido aquí Un montón de veces De verdad Yo sabía que esto era Lo mejor que había En el mundo entero Así que yo Estaba 100% seguro De que este restaurante Les iba a gustar No sabe No estaba 100% seguro Del tomate Ajá Pero Sabía que les iba a gustar De alguna forma Mira Que carajo Le he hecho tomate Me ha gustado hasta ahora Le ha pasado bien Me recuerdo Cuando era niño Y mami me compraba chino De aquí De aquí No te quería mucho Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Perdón Perdón a la mamá de Eric Yo sé Yo sé que tú hiciste lo que pudiste Jajaja 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 Las costillas están súper duras Me duelen la quejas Cabrón Sí en verdad Esto es un fucking jerky Este Duro 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 Esto es lo que venden En Walgreens Este Los Jack Links Más o menos Sabe eso Tienen que marinarlo en pedialite Ah Un poquito Para que me ponga Eso es algo de verdad Los de China Express Lo hacen así Ah en pedialite Hijo usted Ni pacho Y ponemos uno Es que sabe bien malo Jajaja Jajaja Sabe bien malo Ellos son el boron Ahora mismo Jajaja Sí Lo peor de lo peor Lo peor de lo peor Este Mira Las costillas del Mongolian En verdad Corillo Nada del otro mundo Pichén Pichén Vaya por el pepper steak Hasta ahora Lo único que pediría Exacto Son galones de pepper steak Más nada Y arroz blanco Y arroz blanco Exacto Si no quieres hacer arroz blanco ese día Pues vete ahí a China City O si eres una persona que tiene O si quieres ir a ver la pecera Problemas del corazón Si tienes problemas del corazón O algo así Podés ir a comer arroz chino allí Exacto Cuando O tienes problemas de En el azúcar De hipertensión Y el problema en el azúcar Y te levantaste con el azúcar Bien bajita Pues mete tú más costillas de estas Yo creo que tú le puedes decir A los chinos En cualquier restaurante Mira yo quiero el arroz clarito Y te lo dan de verdad Probablemente Yo creo que sí Yo creo que sí de verdad Porque es que solo mezclan el momento El arroz ya está hecho blanco ahí Tienes diabetes Y te quieres ir en un viaje Bien cabrón Con costillas allí Pero por lo menos Por lo menos Si estoy en calle Y haciendo lo que sea Por lo menos sé que Pepper steak Puedo ir en confianza A pedir aquí Y a ver Y me va a tener un trasero Tienes diabetes Comen las costillas ahí Y te vas en un viaje Y te levantas sin piernas Ay Dios mío Menonita está al lado Son matadero Hablando de matadero Vamos a probar el ruleto Vamos a meterle un buongazo Dale Vamos a meterle un buongazo Mira Eric Por lo general El round de los egg rolls Es de 15 puntos Y es el tiebreaker ¿Verdad? Porque los egg rolls Son una parte muy importante Dentro del mundo de la comida china Aquí en Puerto Rico Pero A veces Son de Costco Y yo te voy a explicar Cómo yo sé Cuando son de Costco Como tú sabes Yo no sé ahora Cómo asistir de Costco Para mí esto es un egg roll Ok Pues tú ves esa zanahoria En el mismo medio Bien bonita Yo tengo un brócoli Tú tienes un brócoli ahí Ok Ah sí Pues mira Tienes una mitad Ok Pues mira Mira esto Verdosa A mí en Berlín Cuando sean así Oh veas esta zanahoria Eso es Que esto es error Son de Costco Increíble el alcance Que tiene Costco Hasta Calle Llega Hasta Calle Llega Y después no solo diciendo Esa gente no sabía Ni que el COVID había llegado Mira Estoy haciendo una puerca Que dijo alguien En los comentarios ¿Qué vas a hacer? Estoy ligando el ketchup Con la salsa de pato Quiero Ok Quiero Dale Porque alguien lo comentó Ahí en los comentarios De verdad Pues yo le voy a echar Mayo ketchup Ah No le vamos a dar punto Por el Mayo ketchup No eso es de Costco Costco va a ganar el round Hay que inventar ahora Con el ketchup Aquí gano Aquí gano Costco O sea que Aquí no hay puntos Para ello Vamos a ver Esto se ve bastante asqueroso Sí Esto también Estoy pensando ahora Dame Dame Mayo ketchup Voy a ver Esto se ve bastante uniforme Cabrón El Mayo ketchup Es algo tan maravilloso Que hace algo Como un error de Costco Repa cabrón Ok Voy a meter Este tostón Abaquetado Sabes bien cabrón Voy allá Voy allá Costco Con salsa de pato Y ketchup Ok Pueba Prueba Tiene arroz También lo vi Ah cariño Que es la que Se combina bien Quiero meter Otro Me viene nervioso Cabrón Dime Es que estoy Indecido Salsa de pato Con ketchup Salsa de pato Con ketchup Se ve rara Esa salsa Me tiene nervioso Cuéntame Gracias Puerto Rico Por el Mayo ketchup No 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 ¿Qué tal? No quiero hacerlo No Dale Mayo ketchup El pan es un puerco Yo lo quiero probar Sí El pan es un puerco No es un puerco Pero tiene unos gustos Bien selectivos Es como el que le Le echas a ketchup A los apple pie Que es lo que está fumando Porque ahí a veces Es una strange Así que te ponen bien loco Sí Cambia de moña cabrón Microdosis Mira pero you know what Microdosis Lo va a probar Lo va a probar Con el Mayo ketchup Sabe cabrón Que es la que Con Mayo ketchup Sabe cabrón Sí No pana Son una asquerosidad Mala mía Con Mayo ketchup Con Mayo ketchup Es que Con Mayo ketchup Sabe de tamborico Cabrón Exacto Siente que estás en el morro Así gritando Exacto Viva Puerto Rico Eso es lo que me inspira esto Con un par de gente patriota al lado Y gritando contigo Viva Puerto Rico Una repartición de De clor de coco Ahí en el morro Mientras gritamos Viva Puerto Rico Con Mayo ketchup Con Mayo ketchup Muy bien Yo pondré Don King Viva Puerto Rico Ah María Verdad eso Debería ser parte De la propuesta De Patria Nueva Este comedores Con mucho Mayo ketchup Para toda la Población Sí que traiga Mayo ketchup Para los comedores Escolares Eso tiene Eso está Ya Sí sí Eso tiene que ir Si votan por mí La comba completa Para el gobernador Yo voy a traer Mayo ketchup Para todos los comedores De Puerto Rico En cada mesa Va a haber un pote De Mayo ketchup Un pote de Mayo ketchup Pero cualquier pote El pote ese Que es como De Que es transparente El que tiene pipí El que tiene pipí Ese mismo Sí No el Goya No el Goya No el Goya Exacto Por manos boricuas La que lo va a mezclar Va a ser la señora Que te sirve el arroz La que casi matamos Encaí A la tía de Willy Que está por ahí Willy Sóname por ahí Puerto Rico Puerto Rico Como gobierno No sé cómo se hace esto Pero ellos pueden Como que patentizar La salsa Y nunca lo hicieron Y nunca lo hicieron Sí cabrón Yo no creo que La haya patentizado Pero de seguro Alguien la tuvo Que haber copiado Por ahí De hecho Los otros días Hay un pote De Mayo ketchup Que están vendiendo A los gringos Que le pusieron Este Tiene un nombre Cabrón Es un nombre Bien pendejo No le pusieron Mayo ketchup Le pusieron Le pusieron Le pusieron Le pusieron Le pusieron Bien negativo Le pusieron Un nombre bien negativo Omar Omar O Ketchup O Omar O Ketchup Mira Este Dale un punto Por el Mayo ketchup Bueno Dale un punto En servicio En servicio Y presentación Fueron unos monstruos De verdad Definitivamente Excelente servicio Esta cabrón Esta cabrón Que el mejor servicio Que me hayan dado En mi vida Pero haya dado Un trasero Eso esta cabrón Y de Paco Vinga Un bien bonito Exacto O sea Cabrón El mejor servicio De mi vida Me lo ha dado Un culo En Calle En Calle Un culo callellano Un culo callellano Que tenía manos Y todo Tremendo tesoro Tremendo tesoro Callellano Yo por lo menos Menos en presentación En servicio Yo quiero darle Los cinco puntos Que se les da Porque En verdad Nos atendieron bien Bregaron bien Con el foncito Primero Exactamente Que me hubiesen hecho caso Hubiésemos ido a la gasolinera Que estaba al lado Y podíamos comprar Diez fones de esos Por cinco pesos Pero si nos regalaron Y quedaba mejor la toma A tirar Mucha comida china A tirar Las sifones Al aire Por el río A contaminar Y matar Señora Están cabrones Mira Corillo Pues tenemos aquí Ya la puntuación De China City Tíramela Tíramela en medio Ahí Les vamos a decir Ahora en breve Después de sumar Y restar Corillo De 50 puntos Nuestra gente De China City Saca 26.8 De 50 Y se posiciona Se posiciona En la posición Número 9 De Catando Chinos Y le está ganando A Yat Singh Y a la confianza china Así que Y claro Y a Fong Scream Y a la mierda Gran China Y ugh China Express Este Así que Poco a poco Verdad Va aumentando La La El posicionamiento De ciertos sitios Este Ya tenemos Los primeros 14 restaurantes Probados So Que es la que hay Que les pareció La comida Dentro de todo Yo Yo puedo decir Que No O sea No es lo mejor Que he comido Pero estoy muy satisfecho Y Si estoy en calle Y me atrevo a volver Si estoy en calle Me atrevo a volver Me atrevo a volver Si yo les recomiendo Que vayan Se compren No es mongolian beef El otro Este Pepper steak Con arroz blanco Y papita frita Exactamente Y se vayan Para un sitio En Por donde Y bueno Como es que se llaman Eso Vaya arriba Vaya a ser Para arriba Vaya a ser Para arriba Y llévense Una Una batería De fuego artificial Exactamente Y como en Chile Al lado de casa Doña Yuya Pobre vieja Vaya un matón arriba Con una vista así Cabrón Precioso Todo está precioso ahí Exacto Por las tetas de calle Le van a pasar cabrón Cuidado con el agua Que hay vilarcia Si hay mucha vilarcia Con agua Mucha vilarcia allí Así que Este Pues nada Corillo Vamos Nos empezamos A despedir Ángel Di tus redes No me quiero ir No te quieres ir Y todo Te quedas aquí solo Te diría como nos decía El papá de un amiguito Nosotros Es verdad Lo dejamos solo Yo no los estoy votando Pero aquí no pueden estar Bueno mi gente Mi nombre es Ángel La Comba Lo puedes conseguir En todas las redes sociales Como La Comba Completa Instagram Facebook Cristian Mengor Los R Para el carajo Así que puedes conseguirme En Playstation Network Y OnlyFans Muy bien Este Eric Algo que quieras En la contra Si Eric Eric Bonilla En Instagram Y Eric Bonilla En Facebook Y en todos lados Eric Bonilla Con C y con K Y Comedy Pip Podcast El podcast De los comediantes De Puerto Rico Es así Conéctense en ese podcast Allí siempre estoy Con Titito Con Cristina Y con varios comediantes Que invitamos Y ustedes Hablamos de comedia Hablamos de comedia Hablamos de especiales De comedia En cada episodio Y le damos un rating De panas De 1 al 10 Cuantas panas Le damos A ese especial de comedia También invitamos comediantes Y hablamos Y hacemos un El grandioso Espectacular Y maravilloso Yo 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 ¿Por qué? Bien de calle Es que en casa En mi patio Había un palo de pana Ok Y siempre me recuerdo Me damos Cuantas panas Le damos Cuantas panas El espectacular Maravilloso El espectacular Maravilloso Y extraordinario Open Mike Comedy Pips Donde varios comediantes Se trepan en un open mic Y hacen sus chistes Y allí ustedes pueden Escuchar a varios comediantes Que a lo mejor nunca han visto Y escuchan algún chiste Que esté Si se quieren trepar Si usted Si usted quiere intentar Ahora mismo no hay Ningún open mic En Puerto Rico Exacto El único open mic Es el grandioso Espectacular Open mic De Comedy Pips Si usted quiere treparse A hacer stand up Y tratar ese chiste Que hace rato Lo tiene anotado Y quiere practicarlo ¿A dónde podemos Contactarte para eso? Comedy Pips Podcast En Instagram Y ahí nos escriben Mira yo quiero treparme En Comedy Pips Y nos vamos Vamos a cuadrar Para comunicarnos contigo Y que hagas tu chiste Para el open mic De Comedy Pips Yo me he trepado Si yo también Todos los comediantes Ya se entrepó Además Eric sabe Eric sabe En este programa En que Titito Tiene la camiseta Mira Se llama Carzoncillo Music Nights Yes Carzoncillo Music Nights Los pelos los saqué De la comida Carzoncillo Music Nights Es un podcast De música improvisada Al momento Ah si Todos han estado Todos Toda la escena De comedia Ha estado ahí Mucha escena Musical También ha estado Acompañándonos Hay que sacar Una compilación De éxito Toda la música Se hace al momento Y en Carzoncillo Así que si quieres Darte un taquito De ojo Mientras escuchas Música cabrona Carzoncillo Music Nights Si Taquito de ojo Que eso me salió De novela mexicana Si Taquito de ojo Un taquito de ojo Simón wey Dale un taquito De ojo wey Sale y vale Catito Mira pero si Por ahí estoy también A cada rato estoy con Cristina Yo esperaba más de ti Y ahí molestándola Porque yo soy La representación Del patriarcado Del macharrán Del grupo Macharrán Del grupo Así que Pueden buscar en cualquiera De esos podcasts Por ahí Y Buen guabate Seguro me ven guabate Bailando por allí Con una vieja americana Uhhh Ah coño yo quiero ir A Lechonial A hacer eso Se dan 25 pesos Por bailar con ella De verdad Eso está bueno Eso está bueno Guau Me gusta Hacer tres bailecitos Ah ok Ok pues yo y para allá Pero tengo que bailarle Tres veces a la vieja Por 25 pesos No 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 Cada canción Son 25 pesos Ah ok ok Ah está bien Está bien me gusta Me gusta Ok pues Estaba barato en el putero Son 35 Lo que me da son 10 minutos De canción Pues corillo Dicho esto Yo soy el come Me puedes seguir así Por todas las redes Instagram Facebook Twitter Y acuérdate Darle subscribe A Gallimbo Studios Darle a la campanita Recuerda Que vamos a llegar A los 20 mil subscribers Estamos al otro lado Ya faltan 100 nada más Esa gorra Mira esta gorra Esa gorra que está ahí Esta gorra Esa gorra que no se ve Esta gorra que no se ve Se va a ir Ya faltan 100 subscribers Nada más Así que por favor Por favor Por favor Llévatela Llévatela Se me perdió la canción Wow Mira por favor Comparte este video Con tus amigos Dile que se suscriban Que lo que faltan son 100 subscribers Y esta gorra Se va con alguien Vamos a rifar esta gorra Que está usada Y firmada por Chente Ya en el próximo episodio La vas a ver bien empacadita Bien bonita Porque se va Si dale Estamos locos Por salir para el carajo De eso A ver Si para dejar de decirlo Ya puñeta A ver si te regalamos Otra cosa Exacto Así que bueno Mira Chente Regalamos la gorra Como regalamos Tengo un par de medios Aquí Para que Los calzoncillos Firmados Grana Firmados por mí Este Yo les hago La chilla también Ah Y lo pones ahí Cagado Estamos rimando Este calzoncillo Cagado Y le ponemos El bicho Escrito en mierda Mierda seca Se nota que se está acabando esto Esto se está acabando Y empezamos a hablar de mierda El coge Me va a tener estas conversaciones Empezando el programa Que lo está haciendo al final Es un placer para mí Es un logro Es un logro Que conseguí Que lo hiciera al final Al final Exacto Exactamente Bueno gorillo Dicho esto Vamos para el carajo Y Suave change Ter件事情 Yo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video